Os pregunto, os hago otra pregunta, ¿se están flipando con la Minyamal? Yo entiendo que marcó un golazo, entiendo que el mundo de la prensa también extranjera habla del chaval, porque con 16 años meter ese golazo, oye, que hablen de ti al día siguiente, me parece bien, yo no digo que no, ¿eh? Aquí la portada del mundo deportivo, impacto la Minyam, medios de todo el mundo se rinden a la Minyamal, tras su golazo a Francia lo comparan con Pelé, por precocidad, bien, ahí lo dejo, Jamal, precocidad histórica, Jamal, gol increíble, obra maestra, Gassetta del Sport, la fábula de la Minyamal, autor de una pincelada digna de los más grandes pintores, Olé, con su joya España elimina Mbappé, récord con la Minyam, destronó a Pelé como el más joven dice a bola, Jamal hace historia con un golazo, bien, que hace historia con un golazo, en una semifinal, marcó un golazo del chaval, no tengo nada que decir, porque es la verdad, bien, que el chaval meta un gol y le dé mérito, que la gente esté contenta con el chaval, me parece bien, pero, yo pregunto si se han flipado con la historia, crack mundial, la Minyam aspira a ser el mejor jugador de la Eurocopa con tan solo 16 años y su actuación ante Francia impacta a nivel internacional, el Barça le tiene bien atado hasta 2030 con una cláusula de mil millones, pero no descartan mejorarle el contrato, bien, que el gol, que el gol sea impactante, que el gol sea histórico, que España, que el de Olmo fue el 2-1, pero el de Olmo no cuenta, que es el mejor jugador de la Eurocopa directamente es mentira, que es el mejor de la Eurocopa directamente es mentira, no sé si Díaz Durillo sonó pajarín, no lo sé, porque el domingo veremos qué sucede, a mí me da un poco igual, yo vivo tranquilo, a mí me importa el Real Madrid y es lo más importante, pero, el chaval tampoco tiene la culpa que se flipen con él, el chaval es bueno, sí, metió un golazo también, ¿es el mejor de la Eurocopa? Yo creo que no, yo creo que eso faltará la verdad, yo he visto todos los partidos de España, la Minyaman no ha sido el mejor de la Eurocopa, ha sido mejor Olmo, ha sido mejor Carvajal, ha sido mejor el propio Nico Williams, ha metido un gol, un golazo, y de repente lo han aupado a ser el mejor, ¿por qué? Porque a este país le interesa, y no quiero entrar en política, pero les interesa el mundo de la política porque viene de familia marroquí, y estamos en España en un momento convulso que quieren resaltar eso, es jugador del Barcelona y el Barça está necesitado de estrellas y tienen que recalcarlo o auparle a los altares, por otro lado, que tenga 16 años, es normal, lo han dicho muchas veces, es un jugador muy joven, que hablen del gol y que hablen de que es muy joven y que ha superado un récord, a mí me parece bien, porque aunque estemos un poco cansados, porque son pesados, es la verdad, si ha superado un récord se tiene que decir, nada en contra de eso, es la verdad, pero por todo lo demás, quiero recalcar que qué es el mejor de la Eurocopa es mentira, le hemos visto fallar varios goles, y habrá gente que vea este vídeo que estoy grabando y diga, no, 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 es que tú eres del Real Madrid y te da rabia, no me da rabia ninguna, me da totalmente igual, estoy totalmente tranquilo, a mí no se me caen los anillos por decir que el chaval es un buen jugador y que el crecimiento veremos hacia dónde llega, y que den la matraca, ahora los culés están en su momento de gloria, eso sí, con el Barça no ha ganado nada, lo ha ganado, y con la selección tampoco, pero sus mejores goles han sido con la selección, entonces que recalquen lo de el gol siendo tan joven y que ha sido un gol importante, bien, que digan que sea el mejor de la Eurocopa en esta portada, directamente es mentira, hay muchos jugadores de España por encima de él en esta Eurocopa, y es la realidad, es la realidad, si fuese el mejor de la Eurocopa yo lo reconocería, pero no es cierto, ¿qué pasa? que interesa, interesa a los medios culés decir que es el mejor y hay mucha gente que compra ese discurso por temas también políticos en cuanto al chaval que su padre es de Marruecos y ahora mismo eso interesa recalcarlo por la diversidad en España y esas cosas, ¿no? Yo ahí no me meto, simplemente digo que interesa, ya está, solamente digo eso, no entro en profundidad, y así está la cosa, pero ha metido un gol, o sea, se estaba acabando la Eurocopa y no estaba metiendo gol, no estaba haciendo nada, y ha metido un zurriagazo tremendo, un golazo, un golazo, sí, bien, de ahí a ser el mejor, de ahí a ser el mejor, opino que no, Fabián también ha sido mejor, yo estoy tranquilo, Calixto, muy tranquilo, solamente quiero comentar, solo quiero comentar lo que hay, y lo que hay es que yo entiendo que al día siguiente de meter ese gol se hable de él, pero interesa hablar de él, porque de Olmo no habla ni su padre, o sea, de Olmo no habla nadie, y metió un golazo también, de Olmo no habla nadie, no habla absolutamente nadie, esa es la historia.